En Medellín, Adriana tiene una nueva oportunidad de trabajo en un estudio de animación digital de talla internacional. La oportunidad que se me dio para mí fue maravillosa porque en Colombia es muy difícil entrenarse en una producción a nivel internacional. Entretanto, en Bogotá, María del Pilar se certificó como ciudadana digital y ahora se desempeña como secretaria. Soy madre cabeza de familia, tengo una hija de 23 años, soy viuda hace 16 años, estoy sola, sola con mi hija saliendo adelante. Asesoría de servicios de mantenimiento. Y en Tunja, Carlos Machado trabaja desde su casa como periodista gracias a Internet. Con los pocos desplazamientos que se hacen, se puede desarrollar el trabajo mucho más rápido y mucho más ágil sin tener en cuenta la discapacidad de la persona. Porque en Internet no se ve la discapacidad, sino que se ve la capacidad misma de la persona. Como ellos, millones de colombianos tienen oportunidades de empleo gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así lo demuestra un estudio del Banco Mundial. Un aumento en la penetración de banda ancha de 1% genera un incremento entre 1 a 1,6% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, hay una relación directa entre aumento de la cobertura, aumento de la penetración y, sobre todo, uso de servicios y aplicaciones cada vez más complejas y sofisticadas, las que, en definitiva, permiten que la economía y el país entero puedan seguir creciendo. Y eso es justamente lo que busca el Plan Vive Digital, que los usuarios de hogar y las pymes usen más servicios en línea, por ejemplo, los trámites de las entidades públicas. Vía Internet, pues uno desde la casa o desde cualquier sitio, un campo de Internet, pues puede hacer más rápida la función de sacar el paso judicial. En gobierno no estamos contribuyendo a la reducción de la brecha digital, porque en la medida en que tengamos más trámites y servicios en línea, los ciudadanos acceden más a los servicios. Para darles una idea, solamente en el último año, de agosto del 2010 a agosto del 2011, se incrementaron en un 40% el número de trámites y servicios en línea. Pasamos de 500 a 700 trámites y servicios completamente electrónicos en el país. Actualmente, son cerca de 700 trámites y servicios en línea que tienen disponibles los ciudadanos. Por eso, el país se ha consolidado como líder en América Latina y el Caribe en gobierno en línea. Lo veo de una manera muy positiva, porque me parece que existe una preocupación muy grande en mejorar los sistemas, integrarlos, oír a la gente. Existe una preocupación en tener la opinión de la gente y eso hace una diferencia muy grande. Para seguir avanzando, el Plan Vive Digital fomenta la participación electrónica y lidera el desarrollo de un ecosistema para la creación de contenidos digitales. El gobierno ha impulsado el desarrollo de esa industria de una manera muy importante, muy acelerada, queriéndola llevar a que sea de talla internacional. La política lo que busca es fortalecer la cadena de valor de la industria, cada uno de sus eslabones. Estas acciones fortalecen la industria de tecnologías de la información y BPO, dos subsectores generadores de riqueza y empleo en el país. Esta industria es el primer empleo de muchísimas personas, técnicos, tecnólogos y profesionales en las diferentes áreas de desarrollo de servicio. Al cierre del año pasado, teníamos 73 mil empleos directos y yo creo que alrededor de unos 10 mil empleos indirectos. Más empleo, nuevos servicios electrónicos y mejores contenidos en las cuatro pantallas hacen parte del salto tecnológico que viven los colombianos.